La siguiente empresa, con sede en Navarra, lleva más de cinco décadas en la fabricación de nuevos productos avalados por una permanente investigación y desarrollo de materiales. El Premio Tecnología Siglo XXI en la categoría Tecnología Deportiva es para Amaya Sport. Recibe la distinción doña Cristina Ruiz Esquiroz, gerente y delegada consejera de la firma. Entrega Alejandro Queigeiro, coordinador de los Premios Tecnología. Gracias. Muchísimas gracias por el premio. Lo quiero compartir con todo mi equipo de técnicos y de operarios, además de con los laboratorios internacionales oficiales, que nos ayudan muchísimo con los proyectos, y con el CEDETI, que nos ayuda con la financiación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.